Gracias a los demás miembros de este equipo que nos permite llegar a ustedes. Miren, aquí se ha estado hablando en múltiples ocasiones, se ha tomado el tema, se ha retomado el tema, se ha batido el tema, el tema de bellas artes. Dentro de ese desarrollo teórico del problema de las bellas artes o de bellas artes acá, de la escuela de bellas artes básicamente, se ha planteado la posibilidad de un gran centro de formación y de entretenimiento, un centro cultural que le han llamado, ¿cómo que le llaman a la mega obra que están pidiendo, Yerian? ¿Cuál? A la gente de la cultura. A la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura. Y lo están proponiendo como un megacentro, una cosa grande donde esté todo. Ciertamente nosotros como comunidad necesitamos espacios para realizar actividades públicas, actividades sociales de cierta magnitud. A excepción de los salones que ha construido con su esfuerzo y el apoyo de mucha gente, la Universidad Católica Nordestana, ni siquiera la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aquí el recinto o a San Francisco, tiene un espacio lo suficientemente amplio para realizar actividades, no como ocurre en otros recintos o en otros centros de la UAS, como es el caso de Nagua, que lo tenemos ahí mismo cerca, muy cercano, que tiene un auditorio bastante elegante, en el cual, que es un cine incluso, y un patio techado, un patio interior techado que le permite hacer actividades ahí. Nosotros no tenemos eso. Ahora el anuncio de unos 30, 16 millones, no recuerdo qué cantidad fue, que el presidente le ofreció para techar el patio de la UAS, eso no podría resolver un poquito el problema. Pero bueno, no es el tema que quiero abordar. Realmente lo que quiero abordar es el hecho de que nosotros no tenemos un lugar cultural, un espacio, un teatro, un espacio donde se puedan desarrollar las bellas artes, porque ni siquiera tenemos una escuela de bellas artes como tal. Producto de lo que pasó, que la sacaron del lugar donde estaba, la trasladaron al colegio de la profesora Luz Helenes Plata, y bueno, y realmente uno ni siquiera sabe en qué está el tema de bellas artes. La cuestión es que lo que se está planteando es sacar la fortaleza Duarte de donde está y construir ahí la Casa de la Cultura, el Centro de la Cultura de San Francisco de Macorís, como una mega obra donde todos los animadores culturales pudieran hacer su trabajo allí, donde todas las bellas artes se pudieran desarrollar allí en un solo lugar. Y eso implicaría hacer un auditorium, eso implicaría un teatro, eso implicaría espacios para pintura, para escultura, etcétera, etcétera. Digamos, círculos poéticos, etcétera, literarios, etcétera. Todo eso en un solo conjunto. Ahora bien, lo que me preocupa es que se descantan los que están detrás de ese proyecto, que incluso en una reunión que tuvo la rectora magnífica de la UAS aquí en San Francisco de Macorís, en el día de ayer, ayer jueves, la rectora magnífica Emma Polanco, que estuvo con nosotros aquí en San Francisco, el senador planteó precisamente el mismo tema. En realidad, a Franklin le falta información, sobre todo información histórica, de lo que significa para San Francisco de Macorís la fortaleza Duarte de esta ciudad. Yo estoy de acuerdo en que no debiera de haber ahí una cárcel, por dos razones. Primero, la fortaleza no se hizo como una cárcel. Eso era una cárcel para 50 o 60 personas, producto de que en ese tiempo se tenía esa visión, pero ya no se tiene esa visión de las cárceles. Las modificaciones y adiciones que se le han hecho a la fortaleza Duarte ha permitido ampliar un poquito más, pero eso no quita que los presos que están ahí están totalmente hacinados. Lo que quiere decir que es necesario buscarle un espacio, que lo tenemos ahí, en Vista al Valle, donde se dijo desde el primer momento, y eso a mí me consta porque yo estuve muy de lleno, metido en la construcción de la cárcel de Vista al Valle, de que es una cárcel para de 800 a 900 internos. Lo que quiere decir que podemos manejar fácilmente los internos que hay aquí con Vista al Valle. Y si no se puede, porque no hay espacio, por las razones que se agrega en un edificio, y punto. Mejorar lo que hay porque hubo un problema de filtraciones terrible, muy terrible, que se ha ido mejorando poco a poco, pero que ni siquiera está resuelto definitivamente todavía. Pero bueno, la cuestión es que la fortaleza Duarte, esa fortaleza Duarte, esa fortaleza Duarte es un lugar histórico para San Francisco de Macorís. A esa fortaleza Duarte fue que el padre de Marino Vinicio Castillo, el doctor Pelegrín Castillo y Agramonte, fue en plena ocupación norteamericana del 16, y bajó la bandera norteamericana y subió la nuestra. Eso le provocó la deportación a París, a Francia, y por allí murió y Vincho ni siquiera conoció a su papá, porque cuando se fue su madre estaba escasamente embarazada de meses de Vincho Castillo. Lo que quiere decir que ese acontecimiento y otros que hay en la historia de la ciudad de San Francisco de Macorís, son parte de esa edificación que no debiera desaparecer, que no debiera desbaratarse, que no debiera construirse ahí un macro espacio para la cultura y el arte. Cultura y arte que San Francisco de Macorís no tiene. Hay que entender que nosotros tenemos un pobre movimiento cultural y artístico en esta ciudad. Y yo le voy a preguntar a ustedes, ¿quiénes son los creadores que están haciendo arte en San Francisco de Macorís? Dígamelo. ¿Quiénes quedan aquí? Matrillé, Saúl Toribio, Daco, ¿quiénes más? Noé Saya. ¿Pero qué están haciendo eso que yo he mencionado? Cada quien está en lo suyo. Cada quien está en lo suyo. Tal vez el Gelo ahora, que está en el Ministerio de Cultura, realiza algunas actividades, como ya realizó una bastante interesante e importante, que es el reconocimiento a mujeres con características reconocibles, ¿no? Sí. Que acaba de ocurrir el sábado pasado. Pero, en definitiva, nosotros no tenemos un movimiento cultural, entiéndanlo, para dedicarle millones de pesos a la construcción de un elefante blanco. Y le voy a decir una cosa. Si lo construyen, porque el gobierno de Luis Abinader tiene por norma dejarse presionar de las autoridades locales, de la gente, de las instituciones, y finalmente deciden coger esos cuartos y ponerlo ahí, eso va a ser un elefante blanco. Aquí lo que hay que hacer es, aquí lo que hay que hacer es, buscarle una ubicación adecuada a Bellas Artes. No eso que se pretende, una macro obra, un lugar donde las Bellas Artes puedan desarrollarse, incentivar a animadores culturales para que le den seguimiento a una corriente cultural franco-macorizana, hacer algo en términos culturales por San Francisco de Macorís, aprovechar ese Club Esperanza que está ahí en la esquina frente al parque, que tiene ciento y pico de años, es histórico para San Francisco de Macorís, aprovechar lo poco que tenemos para crear la plataforma, y luego en el camino, cuando tengamos cinco, diez talleres de teatro, cuando tengamos varios círculos poéticos, cuando tengamos varios pintores trabajando, entonces hablar de una macro obra. Pero ya no tenemos, ahora mismo no tenemos eso que yo acabo de decir. No tenemos eso, y si no tenemos eso, si no hay un movimiento cultural importante, ¿para qué demonios le vamos a hacer una gran casa cuando tenemos primero que construir? Tenemos que construir ese movimiento cultural que no tenemos. Después que se fue Radamé Polanco, aquí nadie habló más de teatro. Bueno, lo de teatro de la UNE, que es producto del apaciguamiento de Matrillé, se ha ido bajando, ha ido cayendo, yo no escucho hablar de ese proyecto, y también el de la UAS. En la UAS no queda el ballet folclórico, ¿verdad? No queda el ballet folclórico, no queda el teatro, el teatro de la UAS. Sí, pero yo tengo mucho que no voy a hablar del teatro. Ahora, del coro que vino aquí, sí, el coro. Sí, ahí están funcionando el teatro. Que era el coro, nos queda el ballet folclórico, ¿qué más nos queda? Bueno, DACO están trabajando, incluso con Conquemao ha dejado, después de los millones que le dieron, ¿cuándo fue que le dieron unos millones? ¿No fue unos millones que le dieron cuando repartieron los 100 millones? Eso dijiste tú aquí. ¿A quién a DACO? A DACO no le dieron nada. A Conquemao. Ah, no, que le dieron a ellos nada. Ah, pues un relajo tuyo. Si fueran canchanchanes, si fueran canchanchanes del gobierno, lo hubiesen dado, pero no lo son. Por eso lo dejaron fuera de los 100 millones de pesos. Bueno, fuera de chance. Fuera de chance, miren. Realmente, eso es lo que yo pienso que hay que pensar de manera racional. Yo pienso que en vez de estar pensando en un lugar para una cosa, primero hay que pensar en la cosa que se va a poner en ese lugar. Entonces, no lo tenemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es incentivar a animadores culturales, incentivar el arte. Miren, miren, a mí me dijo un personaje, no voy a decir su nombre porque no quiero tampoco involucrarlo por sus funciones públicas, pero aquí nos dijo un personaje local que a él le daba vergüenza cuando él salía porque los grupos carnavalescos son emblemáticos de cada ciudad, los papeluses de Cotuí, los que se yo qué de Bonao, los lechones de Santiago y San Francisco. ¿Eh? No hay nada, viejo. Entonces, lo más elemental es grupos de carnaval que todos los pueblos ya lo tienen, que cada año se celebra. Aunque nosotros no lo celebremos, en otros lugares se celebra y nosotros ni siquiera a eso estamos trabajando. Que me diga aquí quién está haciendo cursos para fabricar careta cuando ya estamos, ¿a cuánto estamos del carnaval? Tenemos el carnaval en la puerta, al salir a la puerta. O sea, lo que te quiero decir es destruir la historia de San Francisco de Macorís por una pendejada, Franklin. Eso es una pendejada tuya y de lo que están detrás de ti asusándote esa vaina. Lo que hay que hacer es buscarle un espacio a Bellas Artes. Tratar de promover que animadores culturales promuevan el arte y la cultura franco-macorizana y después hablamos de una macro obra. Mientras tanto, eso es dinero perdido. Un elefante blanco, como han sido muchísimas cosas en este país que no debiera estar pasando. Muchas gracias. Bueno, gracias Amado por su comentario del día de hoy. Y dice aquí el número que termina en 9666. Dice exactamente...